Muy bien, Luis. ¿Andas bien? Muy bien. ¿Qué cuenta? Mucha emoción acá. Ah, estás flaco, che. ¿Eh? 27 kilos. Estás bárbaro, estás bárbaro. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Dame el... Ayurveda. Esto todavía me queda como... Porque estás haciendo dieta, dieta o ejercicio. No, no. Hace un año y medio la ayurveda, que es una filosofía de vida de la India, yo tomé lo de la dieta, que es en base a la remolacha. Hay que tomar mucho jugo de la remolacha. Es depurativo, sano, es verdad, es muy bueno. Yo hace un año y medio que tomé un jugo de remolacha y bueno, bajé, dejé de fumar. Bueno, viste que los años y no... ¿Dejaste de fumar y no tenés inconveniente con la ansiedad y todo eso? ¿Cómo hacés? Bueno, sí, camino por... Para contrastar. Camino mucho. A ver, dejar, hacer una dieta... No, dieta y después el cigarro. Importante, dejar el cigarro. Bueno, no sé, camino, me muevo, este... me muevo. ¿Estás activo? Estoy activo, sí. Todo el tiempo. Es muy importante estar activo. ¿Cómo en el teatro? ¿Cómo en el teatro? Es que tenés dos obras. Tengo dos obras. El reestreno ahora, este viernes, ya es el tercer año, la tercera vez que se respone, Que Pase el que Sigue, Anda que te cura el Lola, que es una comedia de humor negro, que, bueno, es estilo de todo lo que yo escribo, que tiene que ver un poco... Es una burla a los sistemas de salud. Por eso es que Pase, hace el que sigue y Anda que te cura el Lola. Bien. Y está andando muy bien porque, bueno, la gente se sienta reflejada un poco con esa cosa de jugar del sistema mutual que tenemos y, bueno, y cómo está lo que pasa en el sistema de la salud. Y, nada, contentísimos. Ahí te le denco en el Teatro del Centro, que volvemos este viernes, viernes y sábado, 23.30, en trasnoche. Ahora, esta época del año es ideal para ver este... ¿Vos también estás haciendo notariado? Miércoles y jueves. Lindísimo. Sí, sí. Qué bueno. Pero después me haces la nota, yo te la hago ahora. Bueno, está, pero está bueno comentarse... Si, la pará, del elenco la primera parecía una dirigente de AC. No, ¿sabés quién es? Una gran actriz, Teresa González. No, no, ya sé, pero viste qué parece ahí. Tiene una A y una igual. ¿Te acuerdas aquella de Lolo? ¿Cómo se llamaba? No, no, es Amabel Lolo. Bueno, está. ¿De AC? Ah, sí, tenés razón. ¿De AC o de Linau? Sí, ¿cómo se llamaba? Era de AC, sí. Y la otra chica es María Julia Murió, ¿no? Es la mano menor, la mano menor. Pero no hablemos de política porque... No, no, un chiste eso. No, hay que gastar en la ley presidencial. ¿Estás en el teatro, en el de siempre, allá, acá en Río Branco? Esto es en el Teatro del Centro. Ah, en el Teatro del Centro. Teatro del Centro, en Plaza de Cagancha, en pleno centro. Claro, divino. Divino teatro. Un abrazo grande a José Luis. Un divino José Luis. Tremendo tipo. Viernes y sábados, que la gente reserva, porque nos está yendo muy bien. Ojalá que nos siga yendo bien. Así que contento con esto de esta obra, que la verdad que me ha dado mucho ingreso por la GADU. Me parece perfecto. No, mentira. Me parece perfecto. Defendamos el derecho de autor. Totalmente. Y volvemos a fines de febrero con el País de la Gata Flora, que fue un exitazo de cuatro años, que habíamos terminado todos peleados del elenco. Pero es verdad. Y ahora volvemos, porque los éxitos hay que hacer plata. Ahora nos amamos todos de nuevo. Sí, ahora. Armó un grupo de WhatsApp, los puso a todos y ya está arreglado. De vuelta y empezamos. Y volvemos con ese. No, no. Pero en verdad, viste, ahora... Y el País de la Gata Flora va en el centro también. ¿Estás en el centro? En el Tinglado. Ah, en el Tinglado. Sí, en el Tinglado. A partir del 25. No, porque fue un éxito y hicimos mucha plata. Mucha plata va. Nos fue bien. En el teatro, que te vaya bien. ¿Y por qué se pelearon? ¿Qué? ¿Por qué se pelearon? Y porque, viste, no es que nos peleamos, que hay algo... Viste que los éxitos tienen esos problemas. Ah, más cuatro años. Cuatro años. Nos veíamos hasta en la sopa, hacíamos gira, nos íbamos a quedar, bueno, por todos lados. La pasamos muy linda. Dos años con pijama y un día nos miramos con Maxi y nos dijimos, no te banco más. Porque, viste, el tal de esas cosas de que, claro, todo el tiempo, además, es un tema de energía, de adrenalina. No, no, no terminamos peleados. Terminamos, este... Mal, pero... No sé cómo arreglarlo, pero está todo bien. Bueno, espero que a mí no me pase lo mismo porque vivo con ellas. No, no, por eso. No, muy bien, pero... No, pero hay que ser sinceros, ¿no? Y además estamos muy contentos. Además, que pasará una obra del país de la Gata Flora que no queda a nadie. Porque somos... Esto sí es verdad. La Gata Flora es una obra de política asalada con nombre y apellido, cuánto gana cada senador que se robó, con quién se acuesta y quién es la gente. Todo, no queda nada. ¿En serio? Sí, claro, yo tuve unos quirombos de adeón de todos lados, me llamaban. Pero, este... Bueno, es un poquito por ahí. Es muy divertido. ¿Qué pasó con el Teatro de la Aguja? Bueno... Yo hice tres funciones ahí. ¿Te jodí la pregunta? ¿Te jodí o no? No, no, lo que pasa es que para abrir una sala hay que tener las condiciones mínimas. El Teatro de la Aguja no está con las condiciones para hacer un espectáculo. En los camarines no había ni agua. Yo el segundo día salí corriendo. Pero, digo, hay que tener dinero, cuesta mantener una sala. No sé si está funcionando. No, está bien, pero... Te pregunto... No tengo nada. Fue hacer tres días. Y el segundo día ya me fui. Pero me da un poco... A ver, ¿por qué mi pregunta? Porque, primero, porque no sé. Es curioso. Segundo, yo fui a la reinauguración donde hablaron hasta los dirigentes sindicales del Cremio de la Aguja. Donde estaban todos contentísimos y orgullosos de reabrir el teatro. Y yo te voy a decir la verdad. Paso todos los días por la puerta cuando me voy para casa y veo que ya como que no hay más nada. Lo que pasa es que... A ver, yo creo que... O capaz que estoy equivocado, capaz que hay. Y a la hora que yo paso están todos los carteles guardados. Lo que pasa es que no sé si tienen dinero para poder seguir subsistiendo. Faltamos muchas cosas. Es muy difícil mantener las salas. Hay muchas salas. Yo no quiero empezar a hablar de las salas porque yo estoy... Con muchas salas estoy enojado, pero enojado porque a veces te cobran un fijo bastante alto que es difícil de mantener y después las condiciones de las salas no brindan lo que te tienen que brindar. Lo que pasa es que yo... A ver, perdón. Eso es culpa nuestra. Sí que aceptamos. Hoy, hoy, yo hoy estoy en un teatro donde me brinda todas las comunidades a ver si por haber para hacer una obra. Claro, sí, seguro. Pero la culpa es nuestra cuando... Si algún teatro viene y nos exige villas, castillos y el porcentaje más alto y nosotros no le decimos bueno, está bien, ¿y vos qué me das? No, pero por ejemplo, está bien, el notario divino, el teatro del centro donde estoy yo. El teatro del centro espectacular. Y el tinglado, o sea, es una de las salas que recibe dinero como recibe todo el teatro nacional que ponemos todos los uruguayos plata por impuestos para ayudar a las salas y realmente es una sala, el tinglado, que invierte y que el público lo ve. Otros no se meten en la plata. El tinglado está remodelado. Divinamente. Divino, que yo estuve el año pasado invitado a una obra y me pareció estupendo. Por eso. Los camarines, todo divino. Hay quien, no sé, otras salas, no sé, no quiero meter porque viste que... Pero es una pena, porque tenemos muchos teatros que están bastante descuidados. Perdón, yo esto lo conté una vez. Yo estaba actuando en una sala de las más emblemáticas de Montevideo y empezó a llover, como ahora, y empezó a llover y de repente empezó a caer agua de los palcos como una catarata. Sí, en un pasado año que pasaba en una sala también. O sea que la gente se quedó sentada por esa vez si era joda o era verdad. Bueno, única. Era una catarata. Terrible. Bueno, sí, ya sé de qué. La verdad es porque a mí también me pasó lo mismo. ¿De la Estela? Sí, claro. Pero, por ejemplo, el tema de la Estela, por lo que tengo entendido, parece que eso viene de hace muchos años que no han logrado solucionarlo, que el teatro se llueve, se llueve, se llueve. Y la gente que está ahora... No solo se llueve, hay un tema de limpieza muy importante. Sí, está bien, Dio. Pero creo que hay una nueva comisión ahora. Cambió. Sí, que están luchando. No está más el actor, ¿cómo era? No, no está más. Ni la señora. No me acuerdo. No, lo entregaron, lo entregaron. ¿Hubert? ¿Hubert Salchino? No, no está más. Ni él ni la señora. Él no está más. En esa época estaba él. No, no, no. Ahora hay una nueva gente que está trabajando para tratar de levantar. Lo que hace es que levantar ese monstruo... Además, está declarado monumento histórico. Sí, pero además acá no se cuidan los monumentos históricos. Porque un lugar como el Estela, emblemático en cualquier parte del mundo... Acá vos pasás, están los vidrios rotos, nadie pone un mango para nada. Hay un deterioro en el tema de la arquitectura, no sé... Ya es como meterme en temas, pero quiero decir, tampoco hay un respaldo, nadie en la internet se puede decir, señor, esto no puede estar así, es patrimonio nuestro, es patrimonio de todos los uruguayos, debería estar como debe estar. Y así como eso pasa, no solamente en los teatros, en los monumentos, en los museos que van, están cerrados... Bueno, yo qué sé, todo un tema, pero... Perdón, pero para agregar al Estela, también tiene juicio con los vecinos, porque ese deterioro que forma parte de lo que es el teatro, también afecta a las casas que están pegadas al teatro, linderas, ¿no? La parte de atrás. Pero tú sabes por qué es eso... Tiene juicio con los vecinos también. ¿Sabes por qué es eso? Porque, ¿qué pasa? Ese teatro fue construido hace muchísimos años. Obviamente, como tiene el Solis, teatros con una estructura y una arquitectura muy especial, pegado a eso, no se podía construir nada. En la época de la dictadura, se construyó un edificio al lado, como se tiró el Teatro Artigas, histórico, ahí en la calle Colonia y Convención, que hoy en día, lamentablemente, es un estacionamiento de autos, frente a una casa de acompañantes muy conocidas. Sí. Bueno, ahí lo tiraron en la época de la dictadura y en la Italia se construyó un edificio que no estaba permitido, porque, bueno, las paredes de ese teatro... Se construyó igual. Se construyó igual. Pusieron los mangos. Vos estás haciendo funciones y viene una señora con un revólver, dice, cortá la función o los mato a todos. ¿Ah? ¿Estás perdiendo? No, pero les pasó una vez, dispararon en todos. Apareció una señora con un revólver. La vecina de al lado, no me dejan dormir, ¿entendés? Yo la gente, yo me cago risa de aplausos, debe ser la obra, digo esto. ¡Claro! ¡Bravo! ¡Claro! ¡Bravo, señora! ¡Tiene unos tiros! Es que somos un chiste, como país. Somos en estado de tapón, seguimos hablando. Pero no importa. Pero... En verdad, la boletera tenía miedo que la mujer viniera y le pegaron un tiro de verdad. Es terrible, amamos, no voy a generar violencia con la violencia que vivimos, pero bueno, le pasaba eso. Bien, señores, el señor Juance. Chicos, ¿alguna pregunta? Había ahí. Juance, Juance, compañero de escape perfecto que ya vamos a ver qué va a pasar. Divina, divina. Te quiero, pero mira, dependientemente de eso, bueno, me parece que es autorreferencial el nombre de la obra El País de la Gata Flora. Yo te quiero preguntar con esto que hablabas de tus compañeros y la interacción que tienen entre ustedes. ¿Quién de todos es más la Gata Flora? Yo. Ah, sí, yo. Hábil declarado. Yo soy la Gata Flora, sí, sí, sí. Pero yo sé... Lo que pasa es que en este país cuesta, y Luis es muy claro, cuando uno juega con humor, todavía, ¿viste qué se dice? Yo le he tirado mucho fardo, ahora me he entildado a veces que soy opositor, que soy operador de otro partido. Ah, si opinas distinto, sí. O sea, porque cuesta jugar con el humor. Y que uno esté criticando el gobierno por cosas pésimas que se están haciendo, y que me entristece, y que me ponga en mi casa a pensar, y no quisiera ni salir de mi casa, de la angustia que me viene a veces de las cosas que veo, ya te titlan que estás contra el gobierno, que sos opositor, que no sé qué. Entonces estoy harto, quiero opinar lo que quiere que se me respete, y no que por eso estoy en contra de nadie. Si es que ante nefasta, como en muchos ambientes de la cultura, sobre todo en la intendencia, en algunos lugares, que está pasando lo que está pasando, entonces lo digo porque estoy libre. Una porque tengo ganas, otra porque tengo democracia, y no me ha pasado en todo juego, como si fuera China esperando la carroza. Pero quiero decir, y no que por eso metirle en la cuestión en contra, quiero que las cosas se hagan mejor. Entonces como simple ciudadano, veo cosas que están mal hechas, cosas de dinero que se van para donde no tienen que ir, cosas que se compran, cosas que se tienen que comprar, la educación que está como está y se cae a pedazos, porque también yo vivo, voy a los barrios, veo a la gente, bueno con el carnaval se vive mucho, de ir y contar en contacto, muchos políticos no mueven de donde tienen que moverlo, entonces viven en una burbuja, rodeados de custodios, como algunos ministros, bueno no quieren, bueno, Juanse, vamos a poder verte en Colonia, en las llamadas con las dulces guerreras, ¿qué vas a estar haciendo? ¿vas a ser el bailarín? ¿qué vas a hacer? ¿El bailarín? Claro, capaz que te pones plumas, yo te estoy. Puedo ver que Catita en el lado de la muerte del cisne, ¿qué quiere que te diga? Es una comparsa de mujeres, ¿qué imagen me viene a la mente, por Dios? Es una comparsa de mujeres, capaz que vos vas como... ¿Puedo parar? Sí, dale, ¿te acordás? No, Catita maravillosa. Divina, la muerte del cisne. tremendo. No, en realidad es así, las dulces guerreras es un grupo de mujeres, la primera comparsa de mujeres del interior, en Colonia del Sacramento, donde nací yo, ese departamento maravilloso, y nacimos mucha gente, mucha gente. Mucha gente. Hay pila de gente que nació en Colonia. Que nació en Colonia. Qué calor, ¿no? Solo vos, o sea, creo que eso no me puede entrevistar, porque como que me seguís... No, ¿cómo? Tranquilo. Es la comparsa de Colonia. Te medicaste, Juanse, te medicaste en realidad. Mucha gente nació en Colonia. Sí. Mucho coloniense. Y tiraron los diarios mañana, ¿no? Sí, la cantidad de gente que nació en Colonia. Bueno, con las cosas que titulan... Bueno, todo te viene bien. Bueno, porque soy la gata flora. No, el once, las llamadas en Colonia, es verdad, es una comparsa muy linda. Me invitaron a participar. No, no sé, voy a ir llevando... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Tenés que saber a qué vas a ir. ¿Qué vas a llevar? ¿El cartel de la publicidad? No, no. ¿Tienes que hacer? ¿Vas a bailar? Llevando la vedette. ¿No se lleva la vedette? ¿A dónde la lleva la vedette? La vedette se lleva después del desfile. Pero es el bailarín, claro. Después del desfile se lleva la vedette. ¿Y qué me acercas? A la casa, al hotel. No, pero ¿y te tenés que poner un traje de fantasía? No, Fernándolita me va a hacer algo. Ah, bueno. Sí, no, me van a hacer un... Sí, 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 señor traje. Muy bien. Y voy a acompañarla ahí con la comparsa. Muy bien. Y ahí te vamos a ver. ¿Sí? Juan, si vuelvo a tu ojo crítico anterior, antes del carnaval, y justamente como estuvimos hablando de carnaval y de las murgas, en el primer bloque, te quiero preguntar, ¿qué opinás vos de lo que está sucediendo en las murgas? ¿Te gusta lo que ves? ¿No te gusta lo que ves? ¿Considerás que hacen una buena crítica, que no lo hacen, que son oficialistas, que no? ¿Qué opinás? En realidad creo que siguen... La murga, bueno, yo mucho de carnaval no sé, y tengo poca experiencia, tres veces en mi vida. Poco, ¿no? ¿Había pasado? No, el año pasado... ¿La revista? La revista, después, un grupo de parodistas. No soy fanático del carnaval, creo que hay que tener mucha pasión para hacer carnavales, tener el amor que tienen de ir a los barrios. A mí me aburren un poco los espectáculos, en general. Lo que he visto este año de murga, vi algo que me gustó, es que es muy difícil que me ría, porque yo no me río mucho, pero realmente lo que vi no me gustó mucho nada. Capaz que no, porque no entiendo los chistes, y yo tengo una rubia adentro, entonces... Bueno, bueno, ¿qué pasó? No, pero... cayó la cabra, me gustó, me hizo reír en algunas cositas, ahí que fue de las pocas cosas que vi. Ayer vi La Mojiga, la... No, La Trasnochada. Ayer. Me gustó, por momentos hay cosas como... que caen en el clímax, esa cosa que a mí me gusta media como dramática. Yo soy más de telenovela, más de Andrea del Boca, de llorar. Mirá. No robé como Andrea del Boca en la Argentina, como en Los Kirchner, pero... Este... Pero me gustó esa cosa dramática. Pero después lo demás como... Ojalá le vaya bien a la revista Tabú, que son grandes amigos, que el año pasado no ganamos. Este... Bueno, no se puede ganar siempre. Sí, pero bueno, lo que pasa es que ¿quién es el jurado? Ah... Bueno, no, 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 no. No, pero ¿quién no se elige? No, el jurado está elegido por la intendencia, y... Sí, pero hay mucho... Los directores del carnaval pueden refutarlo, pueden... Yo no respetaría a todos, menos a Daniela Marota, que creo que es una... Creo que es la unidad que tiene el título como para poder votar, este... Porque tiene ese posgrado en carnaval que se dio, este... Pero a veces... Ah, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, porque no estoy en carnaval, ¿para qué me voy a meter en camisa de once varas? Está bien. Este... Ojalá les vaya bien. No sé. Te vas a ir con ganas de haber dicho. No, 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 no. No me interesa. No me he divertido. Acá se te dio la oportunidad. No me he divertido. Hasta ahora lo que... ¿En el estilo o ahora mirando? No, 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 mirando, mirando. Ah, ¿no te divertís? No, no, saliendo me divertí, menos en el teatro de verano que sufro, porque... Claro, ¿qué pasa? Yo no soy un tipo que viene del carnaval, y... y las cosas como que me tardan en llegar a veces, y entonces el tema del tiempo, esa cosa que tiene el carnaval del tiempo, del tiempo, del tiempo... Tú vas a ir en el teatro como si tuvieses dos horas. Claro, entonces capaz que terminé cagando a la pobre revista Tabú, ¿entendés? Porque me pasaba un poco de tiempo, entonces me sufrí mucho, ¿eh? Mirá que bajé, la verdad que la pasé muy mal, porque digo, pues esta gente hace un despliegue, y ponen a este boludo que no sabe dominar el tiempo. Pero tendría que haber dicho. Sí, este... Bueno, sí. Muy bueno. Sofía, no importa. Sofía. Bueno, voy para la televisión, Juan, si estuviste haciendo algún que otro móvil para la mañana en casa, ¿cómo está tu vínculo con la televisión? Vamos a poder volver a ver, ¿en qué estás? Mirá, ¿me podés ver? Si pones en este momento algo contigo... ¿Te cargas la televisión? Estás acá. Estoy. Mirá. ¿Qué es eso? ¿Dónde es eso? Es como un cast en al aire que están haciendo la mañana, ¿verdad? Mirá. ¿Es paquete o esta raja? Esa foto. No tengo la más puta idea. Siempre depende quién opina. ¿Ganaste el concurso de la capelina? Sí, totalmente. ¿Cómo perdimos los otros días? Che, qué lástima. Ah, no puedo adelantar nada. Este, no, una cosa... No, dale. No, eh, no, ojalá, ojalá, esto me fue muy... Me pasé muy bien, es un canal que quiero mucho, que laburé muchos años. Este, estamos viendo. Me trabajaste mucho, al aire mucho de productor. Sí, productor. Sí, muchos años. Muchos años. Muchos años. Y al aire estuve en el Mundo Cruel, en el que hacemos con Petinati, estuve con Puglia, este, y bueno, fue mi casa durante muchos años, yo cuando uno, donde estuvo, bueno, donde hubo fuego, cenizas quedan. Por supuesto. ¿No? Juanse, en el Teatro del Centro, estás presentando... Que pase, que sí, anda que te cule Lola, una burla a los sistemas de salud, viernes y sábado 23.30, 2902-8915, es el teléfono del teatro, 2902-8915, porque está haciendo muy bien, por suerte, y a partir del 25 de febrero, volvemos en el Teatro El Tinglado, con el país de la gata flora, esta obra que en tantas satisfacciones nos ha dado, y que nos hemos reconciliado. ¡Vamos! Porque no hay que estar bien. Yo igual de cualquier manera, un día te voy a traer a alguien. Ni los amo, ni los odio. Lo que hago por ustedes, podéis hacer por mí. Yo de cualquier manera, me parece que voy a traer el elenco acá, para que hable. No, traelo, Y diga las cosas que tenga que decir. Traelo. Sí. José María Novo. ¿Cómo? Hablo, empezó a hablar José María Novo, se pudre todo acá. Pero sin Juanse, ¿eh? Que venga el elenco sin Juanse. ¿Por qué no me vendes? si vos viniste solo. No, pero yo tengo que tener el derecho a réplica después. Después otro día. Ahora lo tienen ellos. Yo necesito llenar muchos. Están divinos los 4D. ¿Ellos? Sí, vos también estás divinos siempre. No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Están divinos, están divinos, la verdad que me alegro. Gracias, Juanse, muchos éxitos. Igual a ustedes. Gracias, querido. Mierda en el teatro que todavía van a ver, van a verlo al notariado. Mierda en el secuelo, 21 horas. 21 horas, el notariado que fomentaba el Teatro Nacional. Sí, señor. Y bueno, la comedia romántica del verano. Bueno. Del baño.